Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, Óyeme niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Metámonos en la escena. Se trata de la muerte de un adolescente. Cuánto dolor, los parientes y amigos de la familia lloran. Jairo recurre con agustia a Jesús para pedirle su ayuda. Con este gesto nos enseña que el dolor humano solo tiene sentido unido al de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos también que si de las pruebas de los momentos de tribulación brota a nosotros más fe, más oración, como en la vida de Jairo, entonces esos dolores tienen valor sobrenatural. Cuando el sufrimiento llegue a nuestras vidas, volvamos con más fuerza nuestro corazón a Dios. Si Jesús tuvo que padecer la agonía en Gesemaní, la flagelación, los tormentos del Calvario por amor a nosotros, ¿no seremos nosotros capaces de vivir nuestros dolores por amor a Dios? Digámosle al Señor que a pesar de nuestras dudas y oscuridades, creemos que Él puede cambiar nuestra vida cristiana, quizá mediocre, por una llena de celo y dinamismo apostólico. ¿Encontrará Jesús en nosotros la fe que Jairo tuvo en Él? ¿Dejaremos que Jesús haga milagros con nosotros? Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor. Amén.